Si yo admito la validez de esa cláusula en base a un incumplimiento posterior de 10, 15 o 20 cuotas, lo que estoy es moderando la cláusula. Donde pone una, estoy poniendo lo que ahora pone 20, la estoy interpretando, y eso no me lo permite la Directiva 93.13 ni el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Entonces yo les invito a que esas cuestiones las aclaren también a nivel de legislación y en materia de protección del consumidor y usuario. Sé que me queda un poquito de tiempo, pero voy a hacer dos o tres apuntes más. Hay otras materias, bueno, ya a nivel de organización judicial o de organización legislativa, hubo una reforma en la que se llevaban las acciones colectivas de consumidores y usuarios a los jugadores mercantiles, se mantenían, y las acciones individuales a los jugadores de primera instancia. Esto parece un pequeño coloquialmente parche, en el sentido de que quizás genera inseguridad jurídica y dificultades de interpretación, cuando la materia de fondo es la misma, es determinar si el consumidor está adecuadamente protegido o no. Quizás hay, yo sí, pues también le, yo sé que cuando se tienen esfuerzos de inversión es difícil, pero un incremento de los jugadores mercantiles a los efectos de residenciar la totalidad de acciones en los jugadores mercantiles, evidentemente sería, con la actual demarcación judicial, imposible. Y también otras materias, facilitar a través de la ley orgánica del Poder Judicial, la celebración que nosotros lo venimos haciendo, que no tiene una cobertura legal, de plenos, digamos, no jurisdiccionales, a los efectos de unificar criterios en torno a todas estas cuestiones que van surgiendo, tanto en cuanto a la Dirección Anual de Estreze, como a los cambios que ustedes hacen en la legislación. Pero, facilitar, vía legal, es, con respeto, por supuesto, a la independencia judicial, que se habiliten plenos no jurisdiccionales por parte de los jugadores universionales de primera instancia, actualmente en Barcelona, que llevan las acciones individuales, o de jugadores mercantiles, con el objetivo de unificar criterios, de tal forma que tanto la abogacía, como el consumidor de usuario, como la sociedad financiera tengan claro cuál va a ser el criterio adoptado. ¿Por qué? Porque eso reduce, puede ser una inversión, pero reduce la litigiosidad en los tribunales, reduce la carga de trabajo en los tribunales, se opone evidentemente una mejora en la eficiencia y una menor inversión también en justicia, al fin y al cabo, que se puede evitar de esa forma asentando los criterios y asentando también la seguridad jurídica. Hay muchas cosas, pero no me quiero extender, quiero ajustarme tritamente al tiempo y en cualquiera se sube a disposición para cualquier cuestión. Muy bien, muchísimas gracias. Has llevado el tema a todos lados. Queríamos esto, señorías y diputados, queríamos que vierais un panorama tan complejo en el que hemos estado, y habéis estado, los consumidores, los diputados, incluso el gobierno, en todo este tiempo, hemos estado en unas situaciones complejísimas que esperamos que a partir de ahora puedan enfocarse bien, pues los consumidores, el sistema judicial, etc. O los abogados que va a hablar ahora, y que espero que complete este ciclo que podría tener otros ciclos, lo hablaba con Fernando. Por ejemplo, toda la cuestión económica del mercado hipotecario español. Me atrevo a decir que a la vista de lo que está sucediendo, creo que os vamos a invitar a los mejores economistas y conocedores del mercado hipotecario, de la hipoteca, de la vivienda, en alguna cosa, porque hay también unas complejidades de todo tipo que no podemos dejar solo, digamos, a las entidades, que son las que hablaban ahora. Bueno, lo último ha sido poner a los jueces, a las entidades, os han puesto, vamos, os han llegado a decir lazarillos como a DICAE, etc., o sea, una serie de inyectivas que no, que se tienen que evitar. Yo creo que no había lugar adelante. Muchísimas gracias, ¿se oye? Muchísimas gracias a DICAE por su madre invitación, muchísimas gracias a sus señorías por escucharnos. Yo llevo un rato temblando porque voy viendo que se van yendo y digo, no sé si al final queda alguien, pero permítanme... Entran los vídeos. No, 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 no continúe hablando porque si no se me van a ir. Permítanme, permítanme, con todo mi cariño y respeto, permítanme, probablemente no me volverán a invitar más, pero permítanme que diga lo que pienso, sigo en una profunda depresión, con todo respeto a todos los ponentes, creo que no se entiende esta cuestión y lo digo de corazón. Lástima que se haya ido el diputado señor Rafael Mayoral porque hace cuatro años invitó en unas jornadas a varios juristas de Barcelona, acudimos el señor Guillén Suley, magistrado, el señor Edmundo Rodríguez, magistrado, el señor Pablo Izquierdo, el notario Ángel Serrano de Nicolás, yo mismo, y hace cuatro años ya hablábamos de esa primación del derecho comunitario y avanzábamos la jurisprudencia que iba a venir. Y desgraciadamente sigue sin entenderse. Siguen sin entenderlo sus señorías y gracias a Dios que Montesquieu vive y gracias a Dios que hay una infantería de jueces que nos han puesto donde nos han puesto, porque sus señorías, con todo mi debido respeto, no están a la altura de las circunstancias. Permítanme, voy a empezar por el control de transparencia de las pymes. Voy a empezar por ahí. Voy a empezar por ahí. ¿Alguien le puede explicar a un cliente cuando viene al despacho? Una peluquera con todos los mismos respetos, que firma dos contratos de préstamo con garantía hipotecaria, una para su vivienda habitual, otra para un pequeño local de negocio, misma entidad bancaria, mismas cláusulas, mismo notario, todo inscrito en el registro de la propiedad porque pertenece al mismo inmueble y cuando quiere acudir a una acción individual que con la reforma de la ley 7.2015 va al mismo juez de primera instancia o un juez mercantil, tenemos sus disquisiciones al respecto, pero da igual. Al mismo juez, ese propio juez le va a dar la razón respecto de la nulidad de la cláusula suelo porque las dos contienen cláusula suelo como persona física, pero cuando ha actuado como autónoma sí que tenía constancia de la información que se le dio y por lo tanto no se va a declarar abusiva. ¿Cabe en cabeza humana que eso se pueda entender, señorías? Cuando tenemos ya la recomendación, la 2361 de la Unión Europea, que está hablando que se tiene que potenciar y que se tiene que defender también a las microempresas y a las pymes, ¿cabe que se pueda explicar a la ciudadanía esta simple cuestión cuando por otro lado el propio Tribunal Supremo, por citar sentencias del 16 de septiembre del 2015 o de 4 de febrero del 2016 en productos híbridos, en productos financieros, ha aplicado el error vicio independientemente de que fuera persona física o persona jurídica? ¿Se puede entender eso, señorías? Y permítanme por qué digo lo que acabo de exponer, porque no se ha entendido aún ni la primacía del derecho comunitario ni el control de convencionalidad, que a muchos de ustedes les sonará chino, con todos mis respetos. El artículo 10.2 de la Constitución y el artículo 96. ¿Por qué? Porque es muy sencillo, señorías, el principio de primacía, primacía del derecho comunitario, que ustedes ya han elevado a rango legal en el artículo 4bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial y que en su última sentencia del Tribunal Constitucional de 5 de noviembre del 2015 ya delimitó claramente la cuestión, nos dice que estamos en el ámbito de la Comunidad Europea y que hay una serie de normas que son de estricta aplicación por todos los poderes públicos, incluidos los legisladores. Y estamos aquí siguiendo hablando de la Directiva 93.13 cuando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en su sentencia de 21 de abril del 2016 nos ha dicho que lo es para cualquier directiva para cualquier directiva que afecta a consumidores, que da igual que sea la Directiva de Crédito al Consumo como que sea la del Producto Defectuoso o cualquier directiva. Que da absolutamente igual. Y ustedes, legisladores, deben de también legislar conforme a esa legislación comunitaria y conforme a la doctrina que emana del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que en esta materia no es el Tribunal Supremo. Es el Tribunal de Justicia de la Unión Europea la que marca las directrices de cómo debe de aplicarse en cada uno de los estados esta materia. Siento decirlo, siento decirlo, pero el legislador español no ha estado a la altura de las circunstancias. Ahora nos encontramos con una cuestión mucho más grave. El tema de la cosa juzgada. Y nos dicen, no, no, con la sentencia de 21 de diciembre del 2016 el Tribunal de Justicia no resolvió la cuestión de la cosa juzgada. Claro, porque el Tribunal de Justicia de la Unión Europea responde a preguntas que le plantea un juez como consecuencia de que ustedes, legisladores, no han arreglado el tema. Tan sencillo como eso. Y es verdad que allí dicen, no, no entramos en la cosa juzgada porque el Tribunal Supremo sin duda podía hacerlo y los estados tienen soberanía para resolver el respeto de la cosa juzgada. Pero no olvidemos que la reciente sentencia de 26 de enero del año 2017 sí que ha entrado. Y ha respondido en el apartado 45 esa concreta pregunta ¿Puede un tribunal nacional entrar sobre los efectos de la cosa juzgada? Y le ha dicho, sí, señores, puede. Cuando ha quedado imprejuzgada la cuestión y el propio Tribunal Constitucional nos lo ha dicho en varias sentencias nadie puede quedar sin su cuestión resuelta si no ha sido juzgada adecuadamente, ha quedado imprejuzgada. ¿Y qué nos dice el Tribunal de Justicia y la Unión Europea en estas dos últimas secciones? Que por cierto, la primera sentencia es de 27 de junio del 2000 cuestión prejudicial que planteó el señor Fernández Seijo que yo creo que cuando lo oyen por aquellos graves ya tiemblan porque no estamos hablando del caso Aziz en la primera cuestión prejudicial también fue entre el señor Fernández Seijo en junio del 2000 y aún no hemos entendido ese marco legislativo que nos viene desde la Unión Europea. ¿Y qué nos dice en esta sentencia de diciembre y en la sentencia de enero? Nos dice algo muy sencillo se trata el artículo 6 de la directiva de normas de derecho imperativo de orden público por lo tanto, señores, ni caducidad ni prescripción y sobre todo, cosa juzgada tampoco porque además lo ha dicho ya en varias ocasiones el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y digámoslo claro ha habido una revolución procesal una auténtica revolución procesal que no hemos sido conscientes los operadores jurídicos y no hemos estado a la altura de las circunstancias con eso voy a terminar porque creo que ya no me van a invitar nunca más Estás equivocado Jesús yo creo que has introducido un elemento más de la complejidad que tenía esta y que me he dirigido en todo momento desde el principio y serás invitado porque has aportado una cosa, la cuestión procesal y todas sus consecuencias que tiene muchos efectos sobre las leyes creo que los señores de diputado lo saben y lo sabrán aunque no sean especialistas como tú ha bajado en ejercicio y nos has aportado un punto de vista bueno que creo que será tenido en cuenta creo que las señorías que no han podido quedarse algunos incluso que no han venido pero algunos seguirán hoy no lo hemos retransmitido en streaming pero va a ser mañana tendrán colgado incluso los asistentes para anotar temas que les ha interesado lo mismo al resto del público y vas a ser invitado Jesús por ADICAI creo que el Congreso lo es importante a lo mejor también ahora a lo mejor tiene que ser el Ministerio de Justicia porque hay cuestiones procesales que son importantes a la hora de la ley pero a lo mejor por ejemplo a nosotros nos interesan más las cuestiones extrajudiciales que también tienen que tener un procedimiento pero permítame solamente una cuestión presidente vamos a ver el tema de las cuestiones extrajudiciales me están diciendo me consultan muchos abogados y cada vez voy a una conferencia pero que ocurre con las cuestiones extrajudiciales pero vamos a ver una cosa evidentemente que esos pactos que ha habido entre las partes aunque habrá que analizar uno por uno esos pactos que ha habido entre las partes pueden ser impugnados aunque se haya homologado judicialmente hay una sentencia del Supremo de 5 de abril del 2010 que nos analiza muy bien esa dualidad y por qué mantengo esa tesis por una razón muy lógica o bien porque son pactos que carecen de causa tan sencillo como eso porque han ido en contra de normas de derecho imperativo y nos lo podrá explicar mucho mejor nuestro catedrático aquí presente o bien porque ha habido un vicio en el consentimiento o es que alguien se cree que ha negociado con una entidad bancaria con una sentencia con la de 25 de marzo del 2015 y no ha estado viciado su consentimiento respecto de los efectos retroactivos Sí, pero hay Jesús yo que no soy jurista no siento solo sé lo que me han enseñado mis abogados o una doctora de los reos y los 30 años con el que hay y bueno Me permite el presidente la lectura lo quiero para que los legisladores lo tengan presente y por lo menos para que pidan desde el Parlamento que pidan al Tribunal de Justicia de la Unión Europea que aporte el informe del representante del gobierno de España del Reino de España ante la cuestión prejudicial que dio lugar a la sentencia del 21 de diciembre del 2016 Dice el abogado general que por eso apoyó la no retroactividad A partir del 9 de mayo del 2013 en el anterior dice de acuerdo con lo que consta en los autos las cláusulas solo deben de desaparecer del ordenamiento jurídico español deben ser eliminadas de todos los contratos existentes y los profesionales no pueden ya incluirlas en nuevos contratos puesto que el profesional que incluya tales cláusulas a partir de esa fe se hará condenado a tanto la eliminación de las mismas como a la devolución de todas las cantidades abonadas en aplicación de esas cláusulas Dicho en otros términos a partir del 9 de mayo del 2013 se garantizan los efectos plenos de la anulidad esto es de la sanción del principio ¿Cómo estamos discutiendo si esas cláusulas anteriores son o no abusivas? Si el Reino de España dijo que habían sido ya eliminadas nadie puede ir contra sus propios actos Efectivamente pero yo ahí diría que esas grietas que no son grietas yo diría yo le llamaría grietas porque estoy y estaré adicado y una organización de consumidores siempre estará por la resolución extrajudicial Por supuesto Y que puede ser discutido por ejemplo en el sistema En la lista judicial como que las entidades paguen Pero por ejemplo sacando el sistema tradicional del derecho español del sistema arbitral de consumo que se engloban en la ley de arbitraje y en general en la protección de los consumidores No es impugnable Claro todo es impugnable Por ejemplo un laudo del sistema arbitral de consumo no sé si es cosa juzgada y claro como tú muy bien decías legislativamente toda cosa juzgada podría ser impugnada o sea digamos el sistema La cosa juzgada no puede ser impugnada Ya pero yo sé que se podría os he visto a los abogados impugnar todo tipo de cuestiones hasta el infinito en ese sentido digo pero en este caso claro que esas grietas que pueden tener podrían ser impugnadas pero si pagan no las impugnará nadie primero a DICAE si los bancos pagan solo impugnaremos a aquellos que no paguen o paguen nada pero en principio nosotros que somos muy críticos y somos muy críticos con el decreto si pero ahora lo vamos a hacer imponer a DICAE lo he dicho desde el principio a DICAE está porque el decreto se imponga y en el plazo más breve posible como se prometió por el gobierno y los partidos que lo apoyaron se resuelva el problema de la clasura y pasamos a esta otra discusión que hoy ha flotado aquí estoy defendiendo públicamente que hay que acudir al mecanismo extrajudicial sin ninguna duda y es una buena herramienta y hay que felicitar al gobierno porque haya aprobado esa herramienta de resolución extrajudicial sin ninguna duda yo no estoy entrando en esa cuestión estoy entrando que no entiendo que se discuta si ese control de transparencia ha de quedar en manos aún en estos momentos de las entidades bancarias esa es mi cuestión esa sí que es cuestión de fondo y esa por el momento parece que incluso judicialmente algunas entidades pretenden porque a la jueza del mercantil 11 que ha condenado a todas por ahora se habrán hecho un recurso y el recurso que yo sepa el recurso no entra al vicio de consentimiento entra algo pero entra a la transparencia la jueza del mercantil 11 ha aplicado yo creo la doctrina del tribunal supremo ¿por qué? porque y algunos creo que ha sido el juez que ha hablado de otros de una revolución jurídica que se está tras procesal procesal y también no solo procesal yo diría porque del contenido de la defensa y de los derechos de los consumidores no solo procesal sino de justicia material entonces quiero decir por ahí hay muchos temas muy bien Jesús has añadido el nombre de un segmento de los abogados que es muy respetable Adicae respeta primero no somos un grupo de abogados que se sepa también porque eso está en el candelero nos están criticando también como a los jueces a los abogados Adicae no será quien se sume a semejante cosa porque bueno si vemos que algunos algún abogado o algunos grupos de abogados ejercen de una manera abusiva para los consumidores los denuncien exactamente tienen que denunciarlo los bancos pero que sepas que la asociación española de banca por medio de un portavoz hace la semana pasada me invitó a atacar a los abogados cosa que le dije hacerlo vosotros creo que añadí alguna otra palabra que no quiero decir yo en este ámbito del Congreso de los Diputados ¿entiendes? o sea los días ellos muy bien ahora queremos dar la palabra todo lo amplia que crean cada uno de los grupos están presentes han aparecido por aquí el Compromís al cual agradecemos que haya pedido la sala los compañeros de Compromís como cualquier otro nos alejó mucho porque pensábamos que un grupo minoritario era menos comprometido para el CAE que otros grupos que pudieran decir a el CAE queríamos y se lo agradecemos muchísimo además por su actitud Esquerra en Republicana en Común Podem que está presente todavía PNV que ha estado pero se ha presentado Unidos Podemos que la sala se ha ido pero te aseguro Jesús que le pasaremos todos los vídeos a todos los grupos todas las transcripciones lo queremos al CAE generalmente no quiere que sus seminarios tan importantes como este se queden aquí dentro es que haremos todo lo posible para que lo sepan todos los diputados todos los jueces si tiene interés para que ellos van y el PP que ha tenido una representación que agradecemos de justicia economía y consumo agradecemos esa presencia tan notable en amplitud porque esperamos que como decía Fernando Herrero en esta próxima etapa creo que va a tener que alcanzarse algún consenso si es posible muy mayoritario que cambie nada menos que la legislación hipotecaria española que solo ha sido tocado en 1946 desde el siglo XIX que yo sepa solo en 1946 fue tocado porque todo lo demás ha sido mercado hipotecario que por eso he dicho antes que seguramente habrá que hacer alguna sobre mercado hipotecario la economía de las hipotecas en España etcétera porque ha sido en parte el auge económico de España correspondido con una enorme burbuja hipotecaria inmobiliaria y la decadencia ha venido por la explosión y la recuperación y eso por eso ponemos la economía y la competitividad como marco de lo que puede significar una legislación hipotecaria en España los grupos no tenemos ninguna preferencia el grupo del partido popular si queréis empezar vosotros bueno es muy breve solo quiero sobre todo agradecer a DICAE que haya organizado este foro y que nos haya invitado a participar en él hemos venido aquí encantados a escuchar como poder legislativo que somos como representantes del poder legislativo como se ha dicho varias veces a escuchar a un sector y escuchar sus aportaciones sus propuestas sus críticas también vamos a faltar las críticas estoicamente vale el sueldo supongo pero lo hacemos encantado nos llevamos todas sus aportaciones sus propuestas encantados pero si quiero resaltar sobre todo que tenemos muy claro desde el partido popular que la protección al consumidor es uno de los objetivos fundamentales de nuestra política ayer la convalidación del real decreto ley de medidas urgentes para la protección del consumidor en caso de cláusulas suelos un ejemplo pretendíamos dar una respuesta muy rápida muy ágil sencilla para el consumidor que se había afectado por las sentencias judiciales que habéis mencionado y sobre todo también hemos hablado con el juez antes evitar el colapso judicial que era previsible que pudiera llegar y yo creo que fue una buena medida la que aprobamos ayer la que se convalidó ayer en el Congreso de los Diputados y respecto a la ley de crédito inmobiliario que también se ha mencionado que transpone la directiva de 2014 que no se hizo antes porque estábamos en un gobierno en funciones ahora lo estamos me consta que el Ministerio de Economía tiene esa nueva ley de crédito inmobiliario bastante avanzada creo que esa ley básicamente lo que persigue es mejorar notablemente la transparencia y el derecho de información del consumidor por lo tanto todos los aspectos que aquí se han reclamado se cubren con esta nueva ley que serán escuchadas todas las propuestas y alegaciones en su determinado momento pero bueno yo creo que vamos en esa línea de nuevo agradecer que nos hayáis invitado a participar nos vamos con todas vuestras propuestas de la propuesta de pacto de estado que tenéis y nada encantados de estar aquí de estar una próxima vez si nos queréis invitar muchas gracias Grupo Compromís Sí bueno ante todo quiero dar las gracias en nombre de Compromís a los ponentes que nos habéis ilustrado mucho en esta materia y a Dicae porque ha sido quien nos ha colocado aquí a muchos diputados en el cupitre para que tomáramos notas notas muy interesantes y que espero que podamos ya ir trasladando a actuaciones legislativas concretas pronto ayer se votó el Real Decreto Ley que hemos comentado Compromís votó en contra porque nosotros considerábamos que se estaba asistiendo a un enésimo capítulo de esa lamentable manera de legislar que en España se ha tenido a base de parches a base de medidas que se improvisan cuando ya la situación en la calle está podrida y no hay más remedio que hacer algo porque no se puede continuar con esta situación entonces ponemos un parche y esperamos al siguiente parche y al siguiente y al siguiente recurriendo siempre a aquello que Lorenzo Parat sabe muy bien aquella expresión que nuestro común maestro don Vicente Montés utilizaba mucho eso de las normejas con las que nosotros queremos solucionar grandes problemas cuando estamos evitando hacer normas con mayúsculas que de alguna manera durante mucho tiempo puedan dar una estabilidad en la materia que nos interese de lo que habéis estado comentando los ponentes yo me quedo con muchas cosas pero yo incidiría sobre todo en la cuestión que ahora lo que tenemos que hacer de alguna manera es trascender este concepto limitado de lo que es el consumidor y hay que hablar en términos más amplios de los problemas que plantea la contratación en masa porque aquí también como en otros muchos capítulos vemos que realmente los abusos vienen por no querer reconocer la realidad que el señor Sánchez ha comentado no querer reconocer la realidad de que España está no es un goto cerrado sino que está imbricada en el marco europeo y por tanto no podemos continuar más tiempo con esto que hemos llamado muchas veces coloquialmente este capitalismo de amilletes o este sistema de competencia imperfecta en la cual una serie de olvidopolios por ejemplo en la banca con la connivencia de los poderes establecidos y con el recurso a puertas giratorias pues al final lo que están haciendo es reservarse un mercado que no funciona bien y estamos aquí ya colocándonos como una especie de una de isla en el entorno de la Unión Europea entendemos que en una reflexión amplia deberíamos pasar ya a legislar para objetivar objetivar la contratación en masa sería muy importante y también debemos agradecer y debemos valorar en sus justos términos lo que se ha comentado también la revolución procesal la revolución judicial que ha sido la que ha llevado a que al día de hoy efectivamente estemos de momento poniendo normejas poniendo parches pero esperemos que pronto ya haciendo una regulación omnicomprensiva una regulación de futuro vuelvo a daros las gracias a todos y desde luego podéis volver aquí todas las veces que queráis por lo menos desde nuestro punto de vista muchas gracias y tomamos buena nota de todo Adelante en Comun Podem no sé si de todo unidos Podemos Sí sí a ver como diputado de Comun Podem pero también como portavoz en la Comisión de Justicia de todo el grupo confederal de Buenos Podemos en Comun Podem y en Marea pues de entrada agradecer enormemente la representación de este seminario y toda la información que nos ha divertido de la cual hemos tomado hemos tomado buena nota agradecer especialmente la bronca por parte de Jesús Sánchez es voy a agradecer que se trate a sus señorías de esta manera porque francamente dicen que la letra con sangre entra pues bueno si ya tenemos deberes pues tenemos muchos más deberes también en nombre de Rafa Mayoral que ha tenido que ha tenido que marchar también quisiera romper una danza en su defensa pero no sé si has tenido la oportunidad de escuchar su intervención esta mañana en el plenario yo creo que es bueno y así es algo es el buen ventajado precisamente con el mismo el mismo ejemplo que dabas una persona un autónomo acude a una entidad de crédito solicita un crédito personal y luego solicita un crédito para una inversión relacionada con su negocio y como es posible esta especie de esquizofrenia procesal en la cual se le aplique la protección del consumidor en el primero y no en el segundo pues Rafa esta mañana en su intervención precisamente ha puesto este mismo ejemplo recriminando a otras fuerzas políticas que se alzan como grandes adalides defensores de los autónomos y los cuales con su apoyo ayer en el Real Decreto de todo su asuelo dejaron fuera de esta protección de este procedimiento todos aquellos que han contratado no como a título privado a título personal sino dentro de su negocio o ejerción de autónomos de pequeños y esta es una de las muchas críticas que hacemos nosotros a este Real Decreto que se aprobó ayer con los equilibrios de esta aritmética parlamentaria y tenemos en la actualidad y que parece ser que va a durar unos cuantos años pero nosotros somos profundamente críticos en la misma línea que muy bien ha expuesto el RIC somos profundamente críticos es cierto que defendíamos y defendemos una solución a los derechos de los consumidores a una vía de recuperación extrajudicial de estos créditos pero no todo vale en este procedimiento en el cual nos establece un procedimiento sancionador para los bancos más bancos incluso como el mismo banco Sabanell que ha pronunciado su rebeldía respecto a acogerse a esto va a ser sancionado a la luz de este Real Decreto no puede ser sancionado nos establece un régimen de sanción además el tiempo sigue corriendo en contra del consumidor nos establece un tipo de interés nosotros proponemos el interés penalizado del contrato de seguros esto no se contempla de ninguna manera y además también nos preocupa especialmente la demonización de los tribunales que se dice al consumidor no vaya usted a los tribunales que los tribunales están saturados le van a ir lentos va a estar usted inseguro le va a gustar un dinero que no va a recuperar y sobre todo se imputa esta saturación ¿quién ha causado esta saturación? esa saturación que sobre todo está causada por los habituales pleiteantes que son las grandes entidades entre ellas habitualmente las grandes entidades de crédito resulta que son beneficiadas precisamente por esa saturación y se argumenta a los ciudadanos que no pueden ser jugados y que vaya este procedimiento en que nosotros entendemos que el consumidor se presenta sin la necesidad sin la necesaria principio de igualdad de armas por eso también defendíamos una asistencia jurídica etcétera etcétera y vamos a seguir trabajando pues ya que tampoco ni siquiera se admitió tratar este proceso como proyecto legislativo nosotros defendíamos que se tratara como proyecto legislativo puesto que tiene muchos defectos pero al menos la base es aprovecharlo podíamos modelar lo podíamos hacer mucho más cercano al consumidor pero las aritméticas son las que son se nos dio un portazo y bueno nos lamemos las heridas pero no no nos rendimos y seguimos seguimos en el tema no nos voy a hablar mucho más sencillamente bueno gracias tomamos nota de todo lo que se nos ha expuesto nos llevamos también la bibliografía y vamos a clavar colos seguro que vamos a poder exprimir y vamos a poder sacar muchas propuestas que también después veremos con el panorama político que hay las que podrán prosperar y las que no y nada agradecer sobre todo pues a no solo el seminario de hoy sino además pues seguro todo el contacto que vamos a tener en el futuro muy bien ahí estaremos vamos a intentar supongo ahí destacados juristas y abogados entre el público que no sé si quieren intervenir me permite me permite una observación que luego me perdonen sus señorías si lo he abrocao por alusiones personales no estaba mi ánimo soy una persona vehemente en mis exposiciones lo hago con mucho cariño y tengo un profundísimo respeto al poder legislativo reconozco que mi pasión está en el judicial ya lo he dicho pero se me nota pero 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 dicho esto pero dicho esto permítanme que exhorte a sus señorías permítanme den una solución por favor al IRPH cambiaron ustedes las reglas del juego con la disposición decimoquinta de la ley 14-2013 se han quedado 400.000 familias colgadas en este tema no puede ser que ya que estamos saliendo de la crisis económica no hay un referencial y nos lo podrá explicar muchísimo mejor el profesor y el registrador y el economista que no hay un referencial porque se han quedado no existen las cajas y como no existen las cajas no hay referente y es el índice más alto como mínimo déjenlo en el Euribor para todos aquellos supuestos que no hubo un pacto de sustitución solventen el drama de 400.000 familias lo está demandando la ciudadanía estén señores diputados a la altura de las circunstancias es un ruego que les hago ahí Jesús nosotros lo recogemos también y no sé si sus señorías podrían solucionar temas como el IRPH o las hipotecas multidivisa o en realidad las sentencias europeas han dado ya la base creo que algún profesor que veo por ahí y algunos sí pero permítanme no he hecho referencia ni al multidivisa ni he hecho referencia a cualquier otro otro supuesto porque eso es el objeto de control de transparencia he hecho referencia al IRPH porque el tribunal de justicia ya he dicho sentencias 30 de mayo del 2013 el auto de 5 de julio del 2015 respecto al 1535 del código civil que cuando hay una normativa cuando hay una normativa sustantiva ya no puede entrar el tribunal de justicia de la unión europea en esa materia esa sí que es una cuestión que corresponde solventar IRPH al legislador y yo tengo mis dudas y no puede ser que ese tema se le derive y se judicialice como está ahora judicializando se lo sabe muy bien el magistrado que están los juzgados sobrecargados de litigiosidad de IRPH no podemos dejar en manos de los jueces solventar cuestiones que son exclusivamente políticas bueno pues te agradezco y vamos a estudiar a DICAE como asociación de consumidores hemos tenido casos nuestros abogados los han llevado los están llevando en los juzgados pero no le habíamos dado toda la importancia que tú pareces darle y seguramente tiene importancia lo vamos a estudiar te prometo como asociación de consumidores para ver qué podríamos impulsar en colaboración con vosotros también veo que hay opinión sobre este y otros temas entre el público habría una petición de palabras Marín no bueno entonces la mesa puede resumir temas empezando Adrián ¿quieres alguna petición quieres hacer de algún tema que ha surgido muy breve? Sí nos ha sido muy completo este punto de vista y lógicamente este es el debate de la pandemia está claro que estoy con lo que han dicho señorías cuando han indicado que la banca es acusable de que se aumente la dificultad y que los jugadores estén saturados y la gente resuelva sus efectos de procedimientos más tarde que de nuevo acabo que lo que se refiere en el programa de la construcción Carlos Bajera según que ha despelado etc y tú tendrás bueno no sabría buscar un tema más urgente quiero decir que veo muchos temas pero por focalizar como yo creo que el orden del día viene determinado un poco por quien tiene la iniciativa legislativa y lo que nos viene desde luego es la regulación de la transparencia me parece muy oportuno que se tome en consideración esa cuestión que se lleve a primer plano y solamente incidiendo en ese tema como el legislador va a llegar al grado de detalle que es tímido oportuno que no es posible abordarlo abordarlo aquí sí que nos va a desear advertir sobre la cuestión de que entiendo que hay un elemento de la transparencia yo prefiero escuchar que la transparencia es que el banco el predisponente el profesional la empresa cumpla su obligación de transparencia y que lo que se controle porque es importante y el sistema de lo que se Buffet que la transparencia que la transparencia